Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 18 de Enero recordamos a Santa Prisca Significado del nombre Prisca Antigua Esta bella flor de los primeros momentos del cristianismo Muere mártir en Roma por testimoniar con su sangre, su fe incondicional en Jesucristo Ella es una de las mujeres mártires cantadas en el martirologio romano Y su nombre colocado como ejemplo de mujer valiente Santa Prisca intercede ante Dios Para que siempre gocemos del don de la valentía Y el coraje por entregarlo todo a costa del Evangelio Ruega por nosotros ¡Entra!